¿Sabías que Facebook lleva un historial de todos los videos que has visto en tu cuenta? Aquí te digo dónde encontrarlos y si quieres, cómo borrarlos. Para saber cuáles son los videos que has visto en tu cuenta de Facebook durante años, vamos a entrar a la aplicación. Ahora, arriba a la derecha, donde está tu perfil y las tres rayas. A continuación, entramos aquí en Video. En algunas cuentas de Facebook, dice Watch. Es lo mismo. Ahora vamos a entrar aquí en el ícono de esta persona y entramos en Historial. Aquí vas a poder ver todos los videos que has visto durante años. Si hay alguno en especial que no recordabas, aquí lo vas a encontrar. Esto es únicamente para ver los videos. En esta parte no se pueden borrar. Ahora te voy a decir cómo vas a poder eliminarlos. Nos regresamos al inicio. Entramos a Facebook. Arriba a la derecha, en nuestro perfil y las tres rayas. Ahora vamos a entrar aquí en la rosca, que es la configuración. Ahora nos deslizamos hacia abajo y vamos a entrar aquí en la parte donde dice tu actividad. En la primera opción, Registro de actividad. Ahora tenemos una lupa arriba a la derecha. Vamos a entrar ahí y vamos a escribir en el buscador Videos. Nos aparece esta primera opción que dice Videos que viste. Entramos ahí. Y aquí te aparecerán todos los videos que has visto, incluso con la fecha. Ahora, si quieres borrar todos de un solo jalón, entramos aquí donde dice Borrar Historial de Videos Vistos. Si entro aquí, se borran todos, absolutamente todos. Si únicamente quieres borrar alguno o algunos, vas a entrar a la derecha en los tres puntitos. Por ejemplo, si yo quisiera borrar únicamente este video, voy a entrar a los tres puntos. Y en la parte de abajo me aparece el bote de basura y la palabra Eliminar. En este caso, ahí estaremos eliminando ese video específicamente. Así que ahora ya lo sabes. Estas son las dos formas. La primera, para ver los videos que has visto durante muchos años a través de tu cuenta de Facebook. Y el segundo método es para borrarlos todos o para borrar algunos. Espero que este video te sirva de mucha utilidad. Si lo es así, regálame un like. Recuerda que estás en Tecnología con Pablo. Yo los espero en el próximo video. Gracias.